Durante la reciente presentación de avances, Julián Andrés Restrepo, gerente de Infituluá, reafirmó el firme compromiso de la empresa con sus clientes y la responsabilidad de cumplir con las expectativas de los inversores. Desde Infituluá, una vez iniciamos nuestro periodo de administración, siempre ha sido una prioridad el poder cumplirle a nuestros clientes, el poder recobrar la confianza que depositaron al hacer una inversión en Infituluá en diferentes proyectos y que de alguna manera presentaban un atraso. Es así como hoy, tanto en Urbanización Solares de Gualanday como Urbanización Terranova, venimos adelantando desde el primer día del inicio de nuestra administración, todo lo que tiene que ver con la verificación administrativa, financiera, acercamiento con las diferentes entidades de servicios, prestadoras de servicios públicos, de tal manera que se garantice de forma integral la entrega parcial y paulatina de los lotes a cada uno de los propietarios. En la Urbanización Solares de Gualanday, Restrepo informó que se ha logrado energizar las redes eléctricas y completar el 80% de la pavimentación. Actualmente, la empresa está en proceso de demarcación de los lotes, facilitando así que los propietarios puedan iniciar sus trámites de construcción. Se acerquen a la oficina de Infituluá para que verifiquen el estado integral en que se encuentra su lote, si se encuentra de pronto en un estado priorizado ya para programarse en su proceso de entrega, porque ya se encuentra en una zona, un sector en que se encuentra ya pavimentado. Entonces, es importante que los propietarios reciban de mano de nosotros, de primera mano, la información completa de sus lotes para así mismo, en un periodo de tiempo, ir programando la entrega. En Solares de Gualanday venimos avanzando muy rápidamente para que aspiramos que en este resto de año le podamos entregar a gran cantidad de clientes. Y lo propio estamos haciendo en Urbanización Terranova, donde ya vamos a iniciar con el proceso de instalación de las redes de media y baja tensión, donde ya también hemos hecho avances importantísimos con Centro Aguas para conexiones, tanto de redes de acueducto como alcantarillado, e iniciar también etapas de entrega a cada uno de los propietarios. Por su parte, Juan David Estupiña Monroy, líder de proyectos de infraestructura de Infitulua, destacó el compromiso de la entidad con la entrega oportuna y eficiente de estos desarrollos, subrayando los pasos que se están tomando para asegurar que los futuros residentes puedan materializar su sueño de tener vivienda propia. La idea es que nosotros hagamos un seguimiento riguroso y continuo con las empresas de servicios públicos, lo hemos venido haciendo con Centro Aguas, con Celsia, garantizando ya a hoy en Solares de Gualanday tener una red de media tensión completamente energizada, ya contamos con energía en el proyecto, con Centro Aguas estamos adelantando las conexiones de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, lo que nos permite realizar la entrega que para nosotros es tan importante, la entrega de los lotes por etapas a los propietarios. Estas etapas dependerán de lo que actualmente se encuentra pavimentado, la idea es ir entregando a medida que se va continuando con la pavimentación para que finalmente los propietarios puedan gozar de sus lotes y materializar el sueño de tener su vivienda propia. Con estos avances, InfiTulua reafirma su compromiso con el desarrollo urbano en Tuluá y la realización de los sueños de muchas familias que aspiran a tener un hogar propio en estas nuevas urbanizaciones.